Hola a todos mis amigos de Regio Deportes, soy Sandra Bóngora, estoy súper contenta de poder compartir con ustedes que estoy ahorita en el tour profesional de boliche aquí en Estados Unidos y bueno, con la noticia de que estoy en el top 4 de la primera parada de este tour, eso significa que bueno, soy la primera mexicana que va a estar en un TV show en Estados Unidos en la PWA y bueno, eso me llena de... obviamente estoy súper nerviosa y todo, pero estoy súper contenta, me gustaría que ustedes vivan esta experiencia conmigo y que bueno, el 7 de junio vean este programa que es obviamente programa nacional en CBS y bueno, pues vamos con todo, quiero poner en alto el nombre de México acá en este tour, entonces saludos a todos por allá y saludos y muchas gracias por todo el apoyo a mis amigos de Regio Deportes. ¡Gracias!